Orihuela contará amb estación de AVE y en breve se iniciará el proyecto de construcción de la carretera que comunique la ciudad con Orihuela Costa. Amb una población estable de británicos, gens menos preable, el Brexit afecta a un gran número de residents anglosos en la ciudad. El Ayuntamiento de Orihuela espera dar dos gigantescos pasos en la comunicación de la ciudad, en su entorno y con el resto de España. La ciudad de Orihuela contará con una estación de AVE que comunicará la comarca con el corredor mediterráneo. Una parada de AVE para dar servicio a toda la población que hay en la zona metropolitana de Orihuela, en la comarca de la Vega Baja y para también servir de lanzadera y de punto de unión de todo lo que es la costa de Orihuela, la costa de Torrevieja, del sur de la provincia, pues con el resto de la provincia vertebrar toda la comarca y la parada de AVE en Orihuela, como digo, no solamente cubre la necesidad que tenemos actualmente, sino que al mismo tiempo es una oportunidad de desarrollo para una comarca que necesitamos mejorar mucho lo que es la comunicación. Otra de las buenas noticias de la ciudad es que las Cortes Valencianas han aprobado por unanimidad una proposición no de ley para la construcción de un acceso de comunicación entre la ciudad de Orihuela y la costa, que sufre una incomprensible desconexión por la falta de una carretera en condiciones. Todos los grupos políticos votaron a favor, votaron unánimemente, a favor de impulsar esa solución a ese problema que tenemos de mala comunicación, de falta de comunicaciones que vertebre en el territorio. Se trata de una reivindicación histórica de la ciudad, según cuenta el primer edil oriolano. Conexión por carretera, pues ya va más de 25 años. Emilio Bascuñana también ha explicado al informativo Noticias Doche, de 12TV, la repercusión que el Brexit tiene en la ciudad, ya que se trata de un territorio con la más alta densidad de población británica de España. Seguramente debido a los encantos que tiene el municipio, pues somos la ciudad que más residentes británicos tiene de toda España. Tenemos una cifra muy importante y somos dentro de lo que ellos denominan el top 10, top 10 taus, pues somos la ciudad que tiene más. Estamos en el número uno y es un problema para nuestros residentes británicos. Pues las principales preocupaciones es que ya no se va a poder participar exactamente igual desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista sanitario, lo que más le suele preocupar, gente más mayor, que llevan aquí tiempo y que puedan perder el derecho a la asistencia sanitaria, les preocupa mucho. El Ayuntamiento de Orihuela intensifica en verano su actividad, ya que la ciudad es un centro atractivo turístico especial, que conserva un año más las ocho banderas azules que le han sido otorgadas a sus playas. ¡Gracias! ¡Gracias!